Afontur es una empresa con especialistas profesionales en desatascos altamente cualificados y expertos que solventarán cualquier incidencia relacionada con los desatascos, fosas sópticas, limpiezas y obras de pocería en toda la comunidad de Valencia, de forma rápida y eficaz, utilizando materiales de primera calidad y la tecnología más avanzada, con postes razonables y adaptándose perfectamente a sus necesidades. ¡Gracias!